¿Qué es el portátil? Y por supuesto le dije que sí. Este portátil, bueno, tiene un G3 a 366 MHz y sigue funcionando, pero el problema es que la pantalla original que traían estos portátiles es de 800 x 600. Y la verdad es que con los sistemas operativos actuales y sobre todo para los navegadores web esta resolución es un poco corta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona y échale un ojillo. Sonido típico de arranque de OS X, no sé si lo habéis oído. Ya se empieza a notar la resolución de la pantalla porque la manzanita parece muy grande. Y en este caso tiene Tiger. No se le puede montar originalmente Leopard simplemente porque no cabe en el disco duro. Lleva un disco duro de 10 GB, me acaba de comentar Lucas, y es una limitación simplemente por espacio para montar Leopard. Comparándolo con los portátiles actuales o todos sus hándicaps es el peso, pesa más de 3 kilos. Y la verdad es que, bueno, para llevarlo en una mochila o algo así, pues es un poco incómodo. Te puedes llevar 3 portátiles actuales en ese peso. Bueno, como detalle, la pulsación de ratón hace clic. No sé si lo podéis escuchar. Y bueno, pues con Tiger, más o menos ya, los que conocéis OS X ya sabéis lo que nos podemos esperar. Tiene Wi-Fi G integrado. Por ahí arriba se ve. Funciona perfectamente. Está conectado a la Wi-Fi de la Cutru, en este caso, a la K-Wi-Fi. Y nada, una pequeña maravilla. Lucas, el dueño, va a intentar ver si es posible cambiarle la pantalla, porque yo también lo he visto, un montaje en internet de cómo hacerlo. Y ponerle como mínimo una pantalla de 1024 x 168. Y obviamente, si le apetece y se pone manos a la obra, lo que también sería fácil sería ampliar el disco duro a uno mucho más grande. 10 GB, la verdad es que hoy por hoy se queda muy, muy corto. Otro de los hándicaps que tenían los ordenadores de esta fecha es que el USB es 1.1. Aunque, por aquí se ve, sí tiene Fireware 400. Con lo cual, bueno, pues sacar algo a un disco externo, sí se podría hacer a través del Fireware 400. El USB 1.1 la verdad es que es insufrible para transmitir datos. Sirve para conectar ratones, teclados, etc. Pero para conectar un disco duro externo te eternizas copiando cosas. Pues nada, simplemente que a mí estas cosas me maravillan. Un ordenador de aquella fecha con un sistema operativo que todavía sigue siendo potable. Y sobre todo y como siempre el fantástico diseño. Un teclado súper ergonómico, un trackpad muy cómodo. Y la pantallita, pues bueno, con las limitaciones de aquellas épocas. Teniendo en cuenta que eran los primeros LCDs que se fabricaban, no está nada mal. La calidad de imagen es muy buena. Ya en aquella fecha tenían el mismo sistema de dormido que sigue presente hoy en día. No sé si veis ese LED verde que se enciende ahí. Aquí. Sí, sí que se ve. Y después lo típico, lo mítico de estos portátiles que es el asita para cogerlo y para llevarlo cómodamente. Para cargar con esos 3,6 kilos. Está conectado porque la batería está totalmente agotada. Y por la parte de atrás, pues nada, tenemos la típica manzanita, por supuesto. Y la batería aquí abajo que se cambia girando estos tornillos con una moneda. En cuanto a los conectores, tenemos modem integrado. Estos modems eran los típicos que se estropeaban, sobre todo en Estados Unidos, por las diferencias en los estándares telefónicos. Que algunos tenían más voltaje que otros y se quemaban por dentro. La conexión Ethernet, un puerto USB, Firework 400 y salida de cascos y audio. Y por este lado, tenemos la bandeja del CD. El conector de alimentación que, como veis, está también iluminado. Y poco más. La verdad es que es uno de esos objetos de deseo que algunos también tenemos. Pero siendo un poco razonables, la verdad es que con las limitaciones que tiene no se le daría mucho uso. Sería una mera pieza de coleccionismo. No lo descarto. Chao.